¡Suscríbete! 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 ¿Te acordás que tenía una concesionaria en San Luis? ¡Ah, es verdad! Tiene razón, tiene razón Usted lo descubrió Sí, sí, ¿cómo me voy a olvidar? Pero bueno, bastante renovado vino Sí, un tazo, tiene 28 Sí, estará con... Vamos a estar acá, acá Ah, bien, ahí está Bueno, son otras... ¿Se lo llevará Leo Weisman después como mascota? No sé qué va a pasar con Leo Weisman Pero están peleados ellos Ah, cierto, es verdad Fíjese que el que acercó al ratón Miguel al programa fue Fabián Sí, ah Alguien que tiene un duelo personal con Leo Weisman Si no se llevan para nada bien No, muy mal, muy mal Corren los rumores de que hay peleas después del programa Se viven peleando No sé si será cierto o no Sí, sí Pero después comen juntos, dice, a veces Ah, sí, sí, lo hemos visto más de una ocasión Hoy tenemos un estudio repleto de gente Mucha gente, ¿no? Sí Están las tribunas colmadas Sí, lo raro es que festejamos mi cumpleaños Cuando pasó ya hace un mes Sí, estaba diciendo Hoy es el cumpleaños de mi hija Que le mando un besote enorme a Yael ¿Y por qué festejamos su cumpleaños? Es el cumpleaños de mi hija Eh, misteriosamente, llegamos acá Recuerda que una vez le dije Mi tía es amiga del operador técnico No lo nombro porque todavía no lo hemos presentado Es nuestro héroe Es nuestro héroe El gran protagonista que tiene este programa Le dije, bueno, mi tía El dueño, el dueño de este programa El dueño, sí El garpa, el garpa de este programa Ah, ¿lo paga también? Sí, no lo quería contar Pero él es el que pone la plata para que hagamos este programa Pero al mismo tiempo pide aumento Y para recuperar Ah, bueno, está bien Tiene que recuperar El hombre que tiene una fábrica de alfajores de arroz ¿Estará nervioso? Está nervioso, está nervioso Está nervioso, está nervioso Y está celoso No sabe qué hacer No parece Qué lindo programa Sí, hermoso Bueno, le cuento a la gente Está la tía Lola Está la tía Lola Vino la tía Lola Bienvenida a Lucía Que vino mi tía Sí, no lo puedo creer Hace un mes que me debía la tona ¿Usted está contenta? Estoy muy contento que está acá con nosotros La filmaría, pero en este modelo que tenemos En el formato que tenemos No se puede Después vas a salir, tía, seguramente En algunas fotos Sí, en la foto que estuvimos festejando mi cumpleaños Gracias, Fernando, por la gran vela que compró Que casi hace que se incendie el estudio Sí, no lo diga porque Leo Cormillense Va a venir corriendo desde la casa Sí, bueno, tiene torta si vienes Sí, pero él está más flaco También está a dieta Es verdad, me había olvidado de eso Me había olvidado Es cierto Pero bueno, estamos contentos, capitán Tenemos un gran equipo en el día de hoy Pero el formato lo mantenemos El contrato no solicita nadie No, no, no Está muy feliz por la visita a la tía Lola Muy feliz por el cumpleaños de mi hija Muy feliz por la vuelta del ratón Miguel, que se ven las orejitas en primer plano Bueno, nos va a acompañar todo el programa Y bueno, muy contentos porque Gran parte del equipo está hoy Sí Así que bueno, empezando a cerrar lo que es este año 2018 Que la verdad que la pasamos muy bien Trabajamos mucho Y se vienen las vacaciones Se viene el cierre de cerca de la rienda previa de este año La verdad que ansiosos, contentos Pero nos quedan un par de programas más Hasta cerrar en el fin de este mes Vamos hasta finales entonces Sí, yo creo que Tenemos que ir al champán Sí, sí Brindamos con Papá Noel acá adentro Ah, bueno, perfecto Está bien, entonces va a estar invitado Sí, Papá Noel Sí Sí, obviamente Acá todos tienen su lugar Capitán, me contaron algo Me dijeron Perdón que esto lo cuente Quizá no lo debería decir A ver, a ver qué va a decir Si yo voy en este momento A su trabajo fuera de lo periodístico Y prendo su computadora Hay una lista polémica Está el ranking de los seguidores De cerca del ring en vivo Sí El ranking de los seguidores Lo que todo el mundo habla Todo el mundo está esperando La definición Todos están midiendo segundo a segundo Si van apareciendo esas personas Que están a días de ganarse el premio A días de lograr ser el campeón El seguidor número uno de este año Del 2018 Hoy analicé todo Y vi que en el 2015 Ganó mi mamá con Don Carpiuk Es verdad 2016 El honorífico de Lipotimia Sí 2017 Cristian Oscar Sequeira ¿Y 2018? Y 2018 Obviamente Bochy Zapata Que dice Buenas noches muchachos Vamos Dice Se viene la banda Qué bien Bochy Arranca Poniendo el pie firme Diciendo Me voy a llevar el premio Voy a ser el número uno del ranking Holgado número uno Contento Feliz Es cierto Con un año más Entrenando En la casa del boxeador El Bochy Zapata Se prepara para ser el número uno Del ranking De los seguidores en vivo De cerca del ring La previa Y del clásico de los lunes Sabe que tenía que meter Arrancar un diciembre Primero No puede dar marcha atrás Ahora en este fin En este sprint final Diría otro conductor No, no No se va a rendir El Bochy Zapata Va a tratar de demostrar Que es el seguidor Más fiel de este año Pero otros Que se habían quedado en el camino Vuelven Porque el primero Que apareció esta tarde Fue el ex campeón del mundo Que busca volver a ser campeón del mundo Así es Quiere, después de lo vivido en Moreno Quiere volver a ser campeón del mundo Y Diego Chávez Fue el primero que se presentó Obviamente saludándome a mí ¿En qué punto está? No al grupo Diego Chávez está séptimo Séptimo Yo no sé si estaba quinto Mira Pensar No, quinto El profe El profe Torre Ah, muy bien Muy bien Histórico Se ha acomodado muy bien El profe Torre Sí, muy bien Así que dice Diego Chávez Que dice ¿Cuándo jugamos? ¿Están asustados? No estábamos asustados Estamos manejando los tiempos Diego Chávez Así que bueno Le mando un abrazo a él A usted Que está siguiendo el programa Ah, muchas gracias Sí, sí También De Bochy Zapata dice Qué linda va a estar la fecha De la FAV del próximo 15 de diciembre Final de los supergallos Y dice Diego, aceptá la solicitud Amistad que te mandé No Qué grande Bochy Zapata le pide en vivo A Diego Chávez Que le acepte la solicitud Espero que Papá Noel Se cope y me traiga la gorra De Cerca del Rey Como están pidiendo Sí El marketing de Cerca del Rey Es impresionante Por favor, paren de sacarle la gorra A Rudy ¿La tiene? Tiene de casualidad Tiene la gorra Cerca del Rey Rudy Pero se la están robando En cada velada que va Sí, es verdad Le dura menos de una semana La gorra No sabemos qué está pasando Pero bueno Es también que la gente Quiere su gorra De Cerca del Rey Es algo positivo para nosotros Es un gusto Sí, desde el próximo año La vamos a empezar a vender 50 dólares cada gorra Bueno, bien Y la remera 65 ¿65? Sí, todos los talles Ah, muy bien Eso es lo más importante 65 dólares Y nada de tarjeta Hay cash No, no, no No tenemos post en nosotros Si se portan mal Le mandamos a un boxeador Para que los faje Ah, me parece bien Tiene ya los apuntados Pesos pesados Tienen que ser Sí, obvio Voy a hablar con Un peligro calderón Bien, bien, bien Amenaza latente Sí, un Fede Grandone Ah, no buscan ninguno Sí, un Brian Suárez Que vamos a estar hablando Sí Un Yamil Peralta Le mando un saludo a Brian Suárez Le mando un abrazo grande Que lo vamos a ver El sábado en Urlingan Así de Bueno, tenemos que darle La bienvenida al equipo Esto es un programa de boxeo Usted sabe que es un programa de boxeo Sí, lo sé Pero hasta el 13 No arrancamos casi nunca Ah, y Sony 8 Así que vamos bien Bueno, vamos bien Un saludo grande Para todo el equipo De Cerca del Rines Creo que nos están filmando En Instagram, ¿verdad? Sí, muy bien Bueno, saludo a todos Los que nos siguen en Instagram Abrazo grande A todos los amigos Y está Garfield también acá Ah, ¿qué pasó? Garfield También están todos acá Sí, se metieron todos Pero no presentaron todavía Usted no presentó No, no, no Al padre de todos estos demonios Sí, bueno Tenemos que darle la bienvenida A quien hoy Y siempre Se pone en serio ¿Por qué se pone en serio? Hoy tiene un programa incómodo No, no está incómodo Le va a doler la panza De comer torta, factura, todo ¿Por qué comés siempre? Le dijeron Estás todo el día comiendo ¿Qué pasará ahí? No tiene que ser en vivo eso Sí, porque aprovecho Aprovecho, no, no Sí, aparte mire Lo tiene a Rudy A Fabián A Lola Está rodeado Está rodeado Bueno, le damos la bienvenida Al superhéroe Sí, el mejor de todos El número uno Leo Weyman Bienvenido Leo Weyman Nos encantaría filmarlo Pero siempre le decimos la verdad Ah, la fotito Ahora le va a sacar la fotito Fercho En este La fotito pertinente Ahí está Me encanta decir eso Me gustó Así que bueno Ahí está la bienvenida Fabián quiso filmar Fabián quiere salir en la foto Lo abraza Son amigos Son amigos Lo abraza Y la tía Lola también La tía Lola también Todos Ahí está Rudy se está sacando una selfie aparte Allá Le cuento Porque usted no lo puede ver Está atrás de la puerta Se está dando cuenta Que Mickey y Garfield Son un porota Los de los personajes Que están del otro lado Totalmente ¿Pero qué estará pasando? Garfield se puso celoso De la presencia nuevamente de Mickey Y bueno Hay una disputa ahí también Una disputa comercial Porque Garfield tiene contrato Y Mickey no Volvió después de un tiempo De un tiempo perdido en el mundo Sí Bueno Lo supo aprovechar muy bien Me parece Pero bueno Acuérdense que esto es un programa de boxeo Nos manda saludos Guillermo Zaputo Saludos Muchachos Desde José C. Paz Guillermo Zaputo Pasamos un gran programa Cuando estuvo Es verdad Guillermo Zaputo Y su familia Porque estuvo todo el clan Después de los Juegos Olímpicos De la juventud Así que bueno Mandamos un saludo grande A todos José C. Paz Y a la familia Zaputo Bueno Vamos a repasar las redes sociales Para todos los que quieran Interactuar con nosotros Nos pueden mandar un mensajito Acá el número de Whatsapp 11 25 34 81 92 Lo vuelvo a repetir 11 25 34 81 92 Nos mandan un mensaje Y lo leemos al aire Y si no pueden comentar El video en vivo Como lo están haciendo Muchos de nuestros seguidores www.febio.com Barra cerca del ring Ahí van a ver el video Que estamos transmitiendo En este preciso momento Aquí en FM Apuntes 98.9 Y el Capitán Fernández Va a estar leyendo Su mensaje al aire Para todos los que quieran Interactuar con nosotros Lo voy a correr a Mickey Ya está Se le fue el protagonismo Ya está Mickey Basta Era demasiado No pues empieza el programa de boxeo Ya está Se terminó Se terminaron las bromas Bueno Capitán ¿Se acuerda? Ahora arrancamos a hablar de boxeo Ahora empieza el momento serio Empieza el momento serio Aunque nosotros lo tomamos muy ameno ¿No? Nosotros disfrutamos Y estamos apasionados por el boxeo Y por qué ponerlo como algo dramático Exacto Es algo Es un deporte Que también nos entretiene Es un deporte que disfrutamos Y como lo decimos siempre Nos apasiona Es nuestra locura Así es Y bueno Capitán Nosotros veníamos hablando Los últimos jueves Y mencionamos A veces los viernes Que a nivel Buenos Aires Venían muy pobres las veladas Estaba flojo Muy tetilo los viernes Muy tranquilo estaba Bueno Arrancamos diciembre Con todo lo contrario Podríamos decir Yo se lo anticipé Diciembre va a haber Mucho boxeo Toda esa cantidad De púgiles Que no venían peleando Van a querer En el último mes Tratar de hacer Esa última pelea Para cerrar El año Sea para mostrarse Sea para tener Un poco de ritmo En el comienzo De un 2019 Que va a ser importante O mismo Por lo económico También También Los boxeadores que hace mucho Que no pelean Y bueno Estarán volviendo Justo estaba viendo Un boxeador Que el lunes Estábamos hablando De qué pasaba Lo estábamos hablando Con Sergio Pepe Y con Fernando Galuso Que ya le voy a comentar Exactamente Ese boxeador Y bueno Ahí lo vamos a estar Charlando Porque viene Una velada Extensa En el club social Y deportivo El porvenir de Quilmes Así es Una totalidad De 11 combates Profesionales Sí, sí 11 peleas 11 peleas ¿Quién empieza A las 12 del mediodía Esta velada? Mira Tengo entendido Que arranca A las 8 de la noche 20 horas De mañana 20 horas de mañana ¿Y sabe con quién Comienza la velada? Le voy a contar Una particularidad De este boxeador A ver Cuénteme El debut profesional En la categoría Mediano De Luis Celes Que va a estar Enfretando a José Sander ¿Sabe quién es Luis Celes? Sí, es el entrenador De Lipotimia Eso mismo Debuta finalmente Luis Celes Lipotimia un viejo Seguidor de Cerca del Rey Nos abandonó en el camino Sí, sí Se perdió Está por acá Por los santos lugares Igual, ¿eh? Sí, sí Está apoyereando Pero bueno Le mandamos un abrazo grande A un querido amigo A Leonardo Arena Así es Alias Lipotimia Bueno, Luis Celes Boxeador del Club 12 de Octubre Entrenado por Nery Benítez Así que va a estar haciendo Su debut profesional No nos vamos a poder detener Muchos en cada combate Porque son No, son muchos Categoría Gallo Va a continuar la velada Con el combate Dijo con quien peleaba Peleaba con José Sander José Sander Por si no quedó claro Luis Celes Que debuta Versus José Sander Así es Que tiene una sola pelea Una sola pelea Y una ganada Así que va a ser La pelea que va a abrir La cartelera Justamente del Club Social Y Deportivo del Porvenir Continúa con el combate En la categoría Gallo De Sebastián Alejandro Castillo Que va a estar enfrentándose A Darío A Adrián Chacón ¿Tendrá algo que ver Con los Chacón Mendocinos? Y no les sabría decir Vamos a ver A ver De dónde es justamente Investiguemos en vivo Investiguemos en vivo A ver Es de Nacido en Lanús Pero residente en Claypool Ah sí No creo que sea Pariente Del clan Chacón En Mendoza Lo duda Pero bueno Va a ser una interesante Alternativa para verlo Enfrentando a Sebastián Castillo Tenemos que continuar En la categoría Super Mosca Este seguramente Se lo va a acordar Fabián Enchoco Iglesias Porque es un hombre Que proviene De la liga metropolitana De boxeo Brian Cualina Que va a estar haciendo Su sexta presentación Como boxeador profesional Enfrentando a Alfredo Hugo Petkus En categoría Super Welter José Alberto Vargas Va a estar midiéndose Ante Javier Ángel González Acá viene una de las peleas Que también llama Mucho la atención Ya vinculado A la rama femenina En categoría Gallo Marianela Soledad Ramírez Va a estar enfrentando A Danila Ramos Recordemos que Marianela Ramírez Viene de dar el batacazo Al noquear en el primer asalto A Sabrina Pérez Sí Eso es lo que por usted Lo pone como sorpresa Sí Lo pongo como sorpresa Porque nadie se esperaba Obviamente Lo habíamos dicho Esa victoria Ante Sabrina Pérez Y va a enfrentar A una Danila Ramos Que viene de que Se le cae a su pelea En el mes de noviembre A mí me pone contento De que este resultado De Marianela Soledad Ramírez Que sorprendió a muchos A otros no tanto No haya quedado en el olvido Y le hayan dado la posibilidad De en una velada importante Televisada Tener otra vez La posibilidad De demostrarse En ese caso No había sido Una velada televisada Sí se enfrentaba Se enfrentó a una ex campeona Del mundo Y me parece que es importante Se metió en un juego Que no sé si estaba preparada Ni hoy No sé Y ahora se enfrenta A una boxeadora La brasileña Danila Ramos Que es una boxeadora Que hace pasos tranquilos Pero firmes Sí Firmes Hasta ahora tiene Seis combates Los seis ganados A veces Algunos problemas Para armar las veladas Donde ella Ella pelea Pero es una boxeadora Con una carrera prolija Totalmente A nivel profesional Va a ser un lindo duelo Me parece Un enfrentamiento Entre una boxeadora Que encontró En una mano Abrir una puerta gigante Para su carrera Y una Danila Ramos Que tiene su carrera Armada Que todavía Falta potenciarla Sí Coincido totalmente Así que va a ser Un lindo atractivo Para ir a ver En el club Por venir de Quilmes Y tenemos que continuar Con esta extensa Velada de boxeo Y pasamos a la categoría Crucero Acá ya empiezan a aparecer Varios Nombres más conocidos Nombres más conocidos Así es Marcos Nicolás Karalitsky Que va a estar enfrentándose A Horacio Damián García Karalitsky ¿Cómo es el apodo? El comandante El comandante ¿No Fercho? Sí Me encanta Me encanta ese apodo Así es El comandante Viene de Temperley Y bueno Viene a ser su última presentación Acá en el 2018 Justamente también En el porvenir de Quilmes Donde había enfrentado Gustavo Chamorro Así que ahora enfrentará A Horacio Damián García Como decíamos En la categoría Crucero Después me parece a mí Yo soy mucho Que me quedan los nombres Las caras No sé si Karalitsky Karalitsky también es de otra disciplina El King Boxing O de las artes marciales mixtas Me pareció haberlo visto El profesor de Fernando Buen combate Pasaron muchas cosas En la última parte de la carrera de Mariano Díaz Struz Veremos cómo se reincorpora O cómo vuelve a renacer Un boxeador que nunca termina de acomodarse No, eso es cierto Así que Bueno, el récord habla mucho El récord de 12-12 habla mucho No se termina con bidondo Pero iba en peso pesado Sí, habrá que ver para dónde Quiera apuntar hoy en día su carrera también, ¿no? Sí, sí, sí Veremos qué sucede mañana Bueno, le voy a continuar Mientras el propero Al ruso, por favor Sí, al ruso Entero, por favor Bueno, se lo voy a decir Quiero el nombre, eh Mukamadia Subnematov Muy bien Ahí está Muy bien Muy bien Mukamadia Subnematov Boxeador de 5 victorias Una derrota No sé si No estoy seguro Pero creo que es el único boxeador De los rusos Que pertenecen justamente a los Rodríguez A Terwe Que perdió Creo que es el único Pero bueno Habría que corroborarlo después Obviamente la producción Mientras veo que bailan Y comen Y toman mate No me trajeron un mate más Comen La verdad que aquí la producción Es un quilombo Sí ¿Será culpa de mi tía esto? Sí, sí Es culpa de la tía Lola Se llevó la gorra de cerca de la tía Sí, sí La tía loca Es más que la tía Lola Bueno Le comunico A nuestro amigo Leo Weissman Que bueno Tenga preparado el audio del boxeador Que vamos a estar hablando ahora Del audio número cero Hablamos de Marcelo Fabián Souski Que va a estar enfrentando justamente Al boxeador ruso En la categoría Super Welter Mukamadia Subnematov Y bueno Nos dejaba un audio Justamente Marcelo Souski Así que Vamos a escucharlo Hola amigos de Serkan Ring Mi nombre es Marcelo Souski Soy boxeador de la zona de Wilde Represento al equipo de Paniagua Boxing Club Mi entrenador es Rubén Paniagua Bueno Estamos acá A punto de arrancar el pesaje Voy a pelear contra El ruso Nematov En el porvenir de Quilmes A seis rounds Esta es mi pelea El número diecinueve que voy a hacer Así que bueno Estoy muy contento Por la oportunidad Cada vez que peleo Es un sueño El boxeador profesional es muy lindo Y bueno En cuanto a mis rivales Es un tipo alto Lungo Que labura muy bien con los rectos Su arma principal Tiene seis peleas nada más Un récord de cinco ganadas Y una perdida Su arma principal Es el trabajo con los rectos Con el jab Y con el 1-2 Así que Vamos a tratar de anular eso Y bueno Ver que sale en la pelea Muchas gracias A todos los amigos De Sergan Ring Y a la gente que me sigue Por hacer el aguante Les cuento que Bueno Mi récord es Tengo ocho ganadas Ocho perdidas Dos empates Y la pelea Va a ser transmitida Por TNT Sport A partir de las 20 O si no Va a haber un link También en Youtube Que la van a poder ver Poniendo TRB Boxeo En Youtube Lo pueden ver Viernos a partir de las 20 Bueno Un saludo Muchas gracias a todos Bueno Hoy pasada la palabra Justamente Marcelo Sowski Que necesita Volver a la victoria Son ocho peleas Sin ganar Siete derrotas Y un empate Está necesitado De volver al triunfo No gana Del año 2016 Cuando había vencido Ricardo Germán Sori Así que bueno Lástimo Bueno es un boxeador Malo No para nada Es un boxeador Que uno ya lo ve pelear Y dice bueno Es perdedor Pero también Hay que poner En los papeles Hay que contarle a la gente Que se enfrenta A todos los boxeadores De nivel De renombre Boxeadores difíciles Y a veces esto De ser el probador O el como se dice El invitado a la fiesta Totalmente A veces cuesta Y me parece que eso Es lo que le está costando A Sowski Que no solo tiene que ganar Una pelea Sino tiene que dar Un batacazo Entonces Siempre va de punto Es un peso gigante Una mochila pesada Pero bueno Siempre se espera Que se pueda dar Porque es un buen boxeador Y lo necesita Son muchas peleas Sin conseguir una victoria Si no me acuerdo mal Tenía el récord invicto Y después perdió todo Si tenía el récord invicto No tenía el récord invicto Sino que La primera pelea Había perdido con Emiliano Leonel Araujo Pero después se había cosechado Muchas victorias consecutivas Y después vinieron Todas las derrotas Consecutivas atrás Todas las derrotas consecutivas Enfrentando como dijiste vos Adrián Chucky Verón Carlos Aquino Gabriel Puñalesca al fin Jonathan Wilson Sánchez Son todos nombres Que bueno Vienen con carreras importantes Así que no No le esquiva a nadie Y eso es algo muy positivo No le esquiva a nadie Y esperemos bueno Que pueda reafirmarse En la pelea de mañana Y antes de ir a las 3 De fondo Bueno Vamos a mandar un saludo A Eli Eli Galeano A la fortinera Que bueno Que estaba mirando El programa Le mandamos un saludo A nuestra compañera Jessica Palmeta Que bueno Ayer presentó El libro La novia del boxeo La pasamos muy lindo La novia del boxeo Que es hablando De la vida De la multicampeona Jessica Bob Así que bueno Que nuestra compañera Haya sacado un libro La verdad que nos pone Muy contentos Lo sentimos como parte nuestro Y estamos muy felices Acá Rudy Que me trae el libro No soy zurdo Pero ahí lo muestro El libro De nuestra compañera Jessica Palmeta La novia del boxeo Obviamente le agradecemos A Jessie Que tenemos el libro acá Y obviamente Estamos muy contentos Y orgullosos Por el trabajo que hizo Bueno También le queremos mandar Un saludo A este amigo Que me sorprendió Si, si Nos sorprendió mucho Se llama Martire Vizcaino Así es Supongo que es nacido En República Dominicana Me lo imagino Si Me lo imagino Que debe ser El hombre de Santo Domingo De República Dominicana Posiblemente Que dice que busca Manejadores Y tiene el récord De 4-0 Es invicto Si quiere que le cuente De la carrera de Martire Pero que Fabián Ya saque plata del cajero Y tenemos boxeador nuevo Si Porque tiene Cuatro presentaciones Cuatro victorias En 2013 Venció a Víctor Moya En decisión unánime Lo despedazamos Lo despedazamos Después fuimos con Ramón Bueno Que de bueno no tenía Absolutamente nada Y le ganamos también En las tarjetas Decisión unánime Fue victoria también Justamente para Martire Vizcaino Hay que buscarle apodo también Hay que buscarle apodo Martire cerca del ring Vizcaino Me encantó Porque Ya está Está puesta el apodo Bueno Hubo otra victoria Fue en el año 2014 Ante el debutante Carlos Durán Fue debut con derrota Para Carlos Durán Porque se tuvo que cruzar Con Martire Vizcaino Durán derrota Eso mismo Y llegó el knockout El knockout técnico El 21 de septiembre del 2014 Ante Gregory Esteves En el Coliseo Carlos Teo Cruz De Santo Domingo Así que bueno Le mandamos un abrazo grande A Martire Vizcaino Al Dominicano Y bueno Después Trataremos de hacer negocios Así es Fabián ya Tiene dos años sin pelear Bueno ya tenemos A Rodrigo Faguto A Fercho Galuzo De Sparring Y bueno Le armamos la carrera Mire justo se conectó Marcelo Souski También Que bueno Hace segunditos Estábamos hablando De él Le mandamos un abrazo grande A Marcelo Souski Esperemos que Que revierta Esta racha negativa Bueno vamos con las últimas Tres peleas En el Club Social Y Deportivo El Porvenir En la categoría Crucero Hombre que estaban hablando Yo lo estaba escuchando De mi casa El programa Patricio Valentín Pito Que reaparece nuevamente Esta vez Enfrentando a Pablo Hernán Curvelo Así que va a ser muy interesante Ver como vuelve Patricio Pito En una categoría Que se ha abierto En estos últimos tiempos Si para mi Patricio Valentín Pito Es de la categoría Crucero Uno de los boxeadores Que más me gusta Pero ha entrado En unas mesetas Tremendas Se encontró con derrotas Que uno no esperaba Que tuviera Es un boxeador En el amateurismo A nivel de selección Es un boxeador Que me gusta mucho verlo Me gusta Son de esos boxeadores Que yo pago la entrada Para ir a verlo Pero no sé Las últimas peleas Es como que no No termina de convencer En lo físico O no termina de convencer En las lagunas Que tienen En sus peleas Y De repente Cuando lo ves noqueado Termina sacando Una mano de nocaut Y cuando ves Que va a ganar la pelea Lo termina noqueando a él Es muy inestable Y lástima Porque es un boxeador De mucho talento Y un boxeador Ya de mucha experiencia También Sí Muchísima experiencia Como decís vos Gus Once victorias Cuatro derrotas Y tres empates Bueno Recuerdo que estuvimos ahí En el microestadio municipal De Url En su última pelea Contra Darío Germán Balmaceda Que es un retrato De lo que dijiste vos recién Cuando parecía que Patricio Pito Se la llevaba Una mano Le cambió la historia El físico Le jugó en contra Y terminó siendo noqueado Justamente por Darío Germán Balmaceda Así que bueno Habrá que ver ahora Para dónde apunta su carrera ¿Quién te dice una posible Revancha Después de esta pelea Si sale todo bien Contra Marcos Ahumada Que fue protagonista En el fin de semana anterior? Si, el otro día Cuando estábamos hablando Con Sergio Pepe Y con Fercho En el clásico de los lunes Hablábamos de esto De esta postura De cuál sería El rival de Ahumada Y uno de los nombres Que surgió Era el de Patricio Pito Y no saber Dónde estaba parado Yo la verdad Que no sabía Que iba a ser Uno de los protagonistas De este fin de semana Pero bueno Acá está Lo vamos a ver Mañana Peleando en Quilmes Y vamos a descifrar La duda De cómo está Este boxeador Que para mí Es muy interesante Semifondo Categoría Super ligera Un boxeador Que le gustó En su última presentación Hablamos de Jokrup Avdiab El boxeador Que empató Ante Tony Santillán Antonio Tony Santillán Esta vez Enfrentando a Damián Leonardo Yapur Linda pelea Linda pelea De dos hombres Muy duros Yo me lo imagino En el bosque a Yapur Poniendo todas las trampas Para que caiga el ruso Muy mañoso Si Si Santillán Lo hizo caer en la trampa El ruso Me parece que Yapur Puede complicarlo más Todavía Lo hizo con Godoy Con Mauro Godoy Me acuerdo Esa pelea Es un boxeador muy duro Yapur es un boxeador Es que cuando se decide Y confía en él Da mucho más De lo que espera Cualquiera No es un boxeador Fuera de serie Pero es un boxeador Muy complicado Un retador Muy difícil Ante un ruso Que No es frío Para nada Es muy sanguíneo Va al frente Y cuando algo no le gusta Se sale del libreto Que es lo que logró hacer Tony Santillán Que para mí La pelea se la había ganado Así que bueno Si ese va a ser el semifondo El plato fuerte Está en la categoría Super Mosca Con el ex representante Olímpico Y actual campeón Argentino Hablamos de Fernando Daniel Martínez Que va a estar enfrentando A Matías Emanuel Iriarte Montserrat El Pirata El Pirata Contra el Pumita Así que Linda pelea Buen compromiso Para Fernando Martínez Que me parece Que para cerrar el año Es un rival Un poco más de jerarquía De los que venía teniendo En el último tiempo Que le va a servir de mucho Linda pelea Que se va a dar Me parece que Que bueno Habrá que ver Cómo la puede llegar A resolver Fernando Martínez Que me imagino Que el primer minuto Va a salir a tratar De buscar la victoria Por la vía rápida Si no No me voy a extender En este combate Porque Pienso igual que vos Gastón Siento que Va a salir Fer Martínez A mostrar El mismo estilo De boxeo Que mostró Durante todo este año Que lo convirtió En campeón argentino Y que me parece Que lo hace Si consigue El resultado positivo Que me parece Que se va a dar Va a ser uno De los boxeadores De este 2018 Totalmente Uno de los boxeadores Sólidos Regulares Que se puso Muchas carteleras En la espalda De TRB Y respondió Siempre muy bien Con un guiño Del chino Maidana Que es importante También Tuvimos la suerte De tenerlo Casi a comienzo De año En nuestro programa Cuando salió Campeón argentino Y se notaba Que estaba Con su entrenador Calabrese Tenían muy claras Las cosas Que iban a hacer No dudaron En el año Consiguieron los triunfos Y me parece Que lo van a cerrar Con un 7-0 Con todo el respeto Del mundo Para invierte Monserrat Pero me parece Que tiene Un nivel Más alto Fer Martínez Bueno Esta velada Obviamente La van a poder Seguir a través De las diferentes Publicaciones De Cerca del Rhin Donde va a estar Presente Justamente Y bueno También comentarle Que va a ser Transmitida por TNT Sports Tenemos que irnos Capitán No puedo creer Que terminamos De una velada De una velada Impresionante Un saludo grande A la gente De TRB Que la verdad Que armó Una linda velada Para mañana Muy linda De muchas peleas Interesantes Que creo que debe ser El cierre del año De ellos De lo que era La promotora Debe ser el cierre del año Que la verdad Que muy positivo Y muy interesante Y bueno Vamos a continuar Estando acá En la provincia De Buenos Aires Y esta vez Nos vamos a La capital federal Más precisamente El club esportivo Barracas Que también va cerrando Ya su año boxístico Muy movido El año 2018 Sí Estaba Mirando la otra velada Sí Me sorprende Que eran Combates en Lugano Sí Me sorprendió Sí Es que ahí va a estar Ya sé que vamos a ir después Pero me sorprendió Sí A mí también Me sorprendió Y aparte va a ser muy interesante También esa velada Perdón que me anticipé No, por favor Capitán Don Herker No, quédese tranquilo Quédese tranquilo Se enoja Le mete un cachetazo No, no Me salta a mi tía Mire que jodida la tía Cuando se enoja Es complicada Sí Pregúntele a mi primo Lucas Bueno, mi vieja también es brava Sí La conozco La conozco La conozco a su madre Me acuerdo el primer día Que fui a comer Y que yo la pizza Como que la había dudado Y me hizo la cruz ese día Sí, sí Casi No te invitan nunca más a comer Nunca más Un abrazo enorme a Jory Que la queremos muchísimo Fiel seguidora de este programa Campeona del 2015 Campeona del 2015 Sí, la tuve que acomodar Porque si no me iba a matar Sí, está bien Está bien Le tiene que quedar el cinturón Sí Bueno, vamos Club Esportivo Barracas Cuatro combates profesionales Velada promocionada por Puro Box Y transmitida por Argentina Deporte B Le voy a contar Categoría súper ligero Cristian Javier Ayala Que va a estar haciendo su tercera presentación Como boxeador profesional Ante Jorge Abel Bermúdez Que también hará su tercera presentación Duelo de invictos Así que lindo duelo Para arrancar la velada Continuamos en la categoría Super Welter Lucas, Brian, Ariel Bastida Que va a estar El hombre de Mar del Plata El hombre de Mar del Plata Así es, Capitán Muy bien Enfrentando en este caso Nicolás David Verón Las dos peleas principales Los hermanos Danef Van a ser Sí, estas son las peleas Que le gustan a Fercho Sí, es verdad Es verdad Son de las que lo motivan al Tano Categoría ligero para los dos Jesús Adrián Danef Enfrentándose en este caso A Rodrigo Jonathan Martínez Y Claudio Gabriel Danef Enfrentándose a Roberto Pablo Monzón Así que los hermanos Danef Van a ser quienes llevan el plato fuerte de la noche Para la gente que se acerca al Club Esportivo Barracas Un club muy bonito para ir a ver boxeo Sí, y los hermanos Danef Protagonistas en gran parte del año De las veladas de Barracas Haciendo buenos combates Haciendo buenas presentaciones Y en Barracas siempre A veces El espectáculo supera los nombres Sí, es cierto Se han hecho veladas Muy lindas Muy intensas Ha traído el público No solo que paga una entrada Sino el público que lo vio Por Deporte B A pesar de los nombres A veces no tienen los nombres De más jerarquía Del boxeo nacional Pero en boxeadores En progreso En crecimiento Han hecho muy lindas veladas En el Esportivo Barracas Bueno, ahí obviamente También vamos a estar presentes Así que toda la información De esa velada La van a poder seguir A través de las transmisiones De Cerca del Ring Un saludo grande A Gustavo Ganin Que nos está siguiendo Que también está Si no me acuerdo Entre los 10 primeros del ranking Hoy subimos una nota De Gustavo Ganin A la página de Cerca del Ring Que habla obviamente Del viaje de los chicos de Ambapa Rumbo a México Un saludo grande A todos los chicos de Ambapa Que están viajando a México En especial quiero ver Qué sucede con Diego Rollano Sí Me parece que es uno De los boxeadores A tener en cuenta Es un boxeador Que hasta tuvo La chance De elegir Si iba un nacional O si terminaba Peleando en México Eligió esta chance De ir por el torneo De Ambapa Lo ganó Y bueno Creo que va a ser Uno de los protagonistas Del equipo argentino En tierra azteca Bueno De ahí capitán Nos vamos a ir Justamente Usted lo está anticipando Lo puedo decir Dígalo usted Club Social Deportivo Y Cultural Lugano Junior De Buenos Aires Distrito Federal Argentina Eso mismo capitán Perfecto Lo dijo Perfecto Se quedó sin aire Se quedó sin aire Y sin aire se va a quedar La gente que vaya ahí Esa me gustó Porque va a ser muy linda La velada esta de boxeo Antes del duelo De los dos duelos profesionales Que bueno Fabián seguramente va a relogiar Cuando escuche estos nombres Va a haber Liga de Campeones del Oeste Nueva fecha La Liga de Campeones del Oeste Salvador Pícolo Enfrentándose A Mauro González En la categoría 91 kilogramos Si no estoy equivocado Me dice 81 81 kilogramos Ah lo vamos a estar corroborando Por las dudas Pero lindo duelo Es el que se había No pudieron pelear En la última fecha De la Liga de Campeones del Oeste Me acuerdo Por problemas personales Y bueno Se va a estar dando Este duelo estelar De la Liga de Campeones del Oeste Con otros combates también Obviamente con la invitación De nuestro colega Roberto Marco Voy a mandar a alguien A Lugano Y espero que El que vaya Vuelva con el cinturón Para mí Lo está esperando Usted capitán Sí Yo soy del Oeste No puede ser que no tenga Aquel cinturón Es el que le corresponde Es el que le corresponde Es el que le corresponde No necesito pelear Para ganarme ese cinturón No para nada ¿Sabes las peleas Que tuve en mi barrio? Sí Menos mal que no vino Cuando nos juntamos Porque si no Yo hubiera tenido otra pelea No porque esa En once No entraba No 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 Claro Zona de abasto iba a ser Claro 91 me dice 91 kilogramos Liga metropolitana iba a ser Claro Ahí está Otros rivales también 91 kilogramos Sí Van apuntando ahí Ah pero yo peso 140 Bueno Vamos a pasar a contarle Los dos duelos profesionales Me interesa Categoría súper ligero Se va a dar el debut De Denis Alejandro Fierro Que va a estar enfrentándose A Carlos Ignacio Palacios Así que bueno El debut de Denis Fierro Hombre también Que ha estado mucho En Liga Metropolitana En Liga de Campeones del Oeste ¿Entrenado por? Ah Ahí me Era No era de El gimnasio de los Changalai Ahí está En Lugano Claro Es verdad Son ahí de Lugano De la zona de Lugano Así que bueno Me imagino que va a estar repleto Ah bueno Ah mira a Leo Weissman Con la gorra de cerca del ring Va pasando de Si más nos dice Como lo que tenemos que hacer Ah mira usted Como están eh Está bien De hablar mucho Sí Está el bonus track todavía Sí está el bonus track Obvio Si no nos permite Leo Weissman Ah sí Obvio No pesito más Está bien Categoría pesado También la gente de Lugano Va a estar apoyando A otro de sus pupilos Hablamos de Marcelo Alejandro Changalai Que va a estar haciendo Su segunda presentación Como boxeador profesional En este caso Enfrentando A Abraham Emanuel Prado Bueno Recordemos que Changalai Debutó hace poquito Hace menos de un mes Fue el 17 de noviembre Del 2018 Donde había empatado Con Gonzalo Roldán Así que bueno Va a estar muy atentos Linda Velada De boxeo para ahí ¿Empataron o fue Sin decisión la pelea? Ah sin decisión Perdón Fue sin decisión Sin decisión Y Roldán es El hombre de la costa ¿No? Sí Si me lo estoy equivocado Roldán no había debutado Con Camonte Con Chiquito Camonte Sí Así es Así que bueno Linda Velada De boxeo para ahí Mucho folclore Me imagino Sí Me parece que hay un cambio De planes En los viajes de mañana Me parece que Alguien va a ir a Lugano ¿Listo? Ya lo tengo pensado ¿Ya tienes nombre? Sí, sí ¿Está acá dentro De este estudio? Puede ser Me lo imaginaba No sé por qué Bueno Capital Lo voy a llevar a una zona Que a usted le encantan Los nombres de las calles Ah bueno Sí Nos vamos a llevar a Plata ¿No? Cerquita Ensenada Para el otro lado Berizo No vamos a Berizo Y me imagino que el lobo Va a tener que ir a laburar Ahí Sí Pónganle el nombre A las calles Sí Porque me pierdo Entre 44 y 72 Ponele nombre Ponele entre Belgrano Y Urquiza No sé Porque me mareo Me mareo Me vuelvo loco Bueno Puede buscar directamente En el Google Maps Pone Club Atlético Estrella de Berizo Y ahí le va a figurar Y ahí le va a figurar Una velada organizada Por Látigo Boxing Promotion De Jessica Koshi Que bueno Hija de Látigo Así es Hija de Látigo Koshi Un lindo evento Profesional Y amateur Que va a contar con dos peleas profesionales Ambas en la categoría ligero En primera instancia Ayrton Oscar Jiménez De tres victorias En tres presentaciones profesionales Va a estar enfrentándose A Daniel Alberto Coronel Y por su parte También como decíamos En la categoría ligero Nicolás de León Con siete victorias Y tres derrotas Enfrentará A Jonathan Ariel Sos Así que Otra velada también Organizada por Jessica Koshi Así que Vamos a estar muy atentos A la que sucederá En Berizo Así que va a haber mucho boxeo Por la provincia de Buenos Aires Sí Y dicen que mañana Va a estar lindo Para ir a la costa Así que me parece que Podríamos pasar Por Mar del Plata Bueno Lo dijo usted capitán Nos vamos a ir justamente A Mar del Plata Al Club Atlético San José Donde en la categoría Superligero Va a haber una linda presentación Entre dos nombres Muy interesantes En categoría Superligero Nazareno Gastón Ruiz El interminable Nazareno Gastón Ruiz Bueno Y si sabe a quien se va a enfrentar Un boxeador que a usted Le gusta mucho El uruguayo El uruguayo Carlos André Chaparro Así es La bestia El hombre que se enfrenta con todo Viene acá y le pelea a Fabián A Uruguay Le pelea a la pared A todos Así es Y si pierde Nunca es noqueado No, no, no Me encanta Me encanta ese duelo En estos tiempos Donde se está hablando De la vuelta De la Hiena Barrios Sí Uno de los rivales De la Hiena Barrios Fue Nazareno Gastón Ruiz Que va a estar peleando En San José de Mar del Plata Este fin de semana Y en la previa de su combate Nos dejó Nos dejaron audio Así que vamos a escuchar La palabra De Nazareno Gastón Ruiz Que nos decía lo siguiente Hola Muy buenas tardes Me presento Mi nombre es Nazareno Ruiz Quiero agradecer Al programa Cerca de RIN Por darme esta oportunidad Y bueno A comentarle que Mañana viernes 7 de diciembre Me estaré presentando Nuevamente en la ciudad De Mar del Plata En mi ciudad Donde me enfrentaré A Carlos Chaparro Un uruguayo Un probador Así que bueno Esperando Esperando la hora del combate Y tratar de dar lo mejor Como siempre lo he hecho Y bueno Agradecerle a Al programa Cerca de RIN Por Por darme esta oportunidad De De poder Darle conocimiento De lo que va a ser mañana Esta pelea En el En el estadio En el Club San José Acá En esta localidad No solamente Estaré presentándome yo Sino también Estarán presentándose 5 chicos Que entrenan En mi gimnasio En nuestra escuela De boxeo Los hermanos Ruiz Donde habrá Un Una velada De 10 peleas San Mateo Dos exhibiciones Y Estará Mi pelea También Incluida Así que bueno Agradecer a Rubén El Silo Acosta Que Que es el organizador De este evento Y me da la La posibilidad De De volver a presentarme Acá en Mar del Plata Para mi gente Después de De cuatro años El retirado De De la actividad Acá en Mar del Plata Con el boxeo Hoy pasaba la palabra Casi lo voy a llevar A otra provincia Tanto que nos quejamos Nosotros que no había boxeo Los viernes Ahora hay de todo Hay de todo Y esta vez en el Salón Miguel Ángel Ruiz Villa María Provincia de Córdoba Una única pelea profesional Categoría Superpluma Maico Estadela Va a estar enfrentándose A Emanuel Gonzalo Herrera Así que recuerda Así que recuerda La gente de Villa María Corda Se puede acercar Al Salón Miguel Ángel Ruiz Y puede disfrutar Una linda velada De boxeo Del día viernes Y acá cerramos La velada Del día viernes Y le agradecemos A nuestras publicidades Por confiar En Cerca del Ring La previa Pizzas y empanadas El vuelvo Me encanta 47, 12, 96, 74 Ahí directamente Hacen su pedido Las pizzas y empanadas Que son realmente geniales Riquísimas Así estoy de acuerdo La milanesa del capitán Con el quesito gratinado Y por eso No me entran las remeras De Puerto León Un abrazo grande Para la gente De Puerto León Boxing Brand Que obviamente confían Y apoyan al equipo De Cerca del Ring La previa Un abrazo grande Para todos ellos Y recuerden Recuerden Se pueden sumar A Cerca del Ring La previa Todos los auspiciantes Que quieran Los vamos a estar recibiendo Los queremos Un abrazo fraternal Obviamente Así es Y bueno El uruguayo Chaparro Dice Va a estar muy linda Esta pelea Mil gracias amigo Y bueno Lo bancamos Y un día Lo quiero al uruguayo En nuestro programa Sería genial Sí me encantaría Y que me regale No sé Un shortcito Algo de Lo quiero ser Lo quiero El short amarillo Que tiene Es muy bonito Sí Sí Lo acepto Pero firmado Sí Lo guardo Lo guardo Lo guardo Lo guardo Saludos al uruguayo Y a todos los boxeadores uruguayos Ya que están Los saludamos a todos Bueno El fin de semana pasado Hubo un duelo De boxeadores argentinos Y uruguayos amateur Fue muy lindo Fue muy lindo La verdad que hubo mucha gente Que fue presente allí Así que Un abrazo grande Para la gente uruguay Que nos está escuchando Bueno Vamos al sábado Día sábado Microestadio Municipal De Urlingan Provincia de Buenos Aires Donde vamos a estar presentes Con el capitán Fernández Cuatro combates profesionales De alto vuelo Nos quedan diez minutos de programa Bueno Cast teoría Super pluma Nicolás José Torella Enfrentándose a Miguel Ángel Carrizo Linda pelea Esta ya arrancamos así Los dos con el mismo récord Duelo de invictos Miguel Carrizo Que si no estoy equivocado Es hombre del team Mayor Saban Así que bueno Vamos a estar atentos A lo que sucederá En categoría super mediano Juan Gabriel Rizopatrón Haciendo su octava presentación Como boxeador profesional Enfrentando a Carlos Alberto Rodríguez Como pega Rizopatrón Por Dios Tiene a mano de hierro Ese muchacho El que hizo tambalear Al comandante De los domadores de Cuba Si Y no era Karalizki No No era Karalizki No era Karalizki Era Cruz Si Pero cuando estuvo en los cóndores A tremendos rivales Hizo tambalear O ponerse mal Cubano Venezolano La verdad que Yo siempre Se lo decía a usted No me interesaba más La carrera como mater De Rizopatrón Me interesaba verlo De profesional Y bueno Con este 7 a 0 Viene demostrando Que está haciendo las cosas bien Y se enfrentará En un duro combate Entre Carlos Alberto Rodríguez Combate No podemos decir Ese en el fondo Porque va a ser un doble fondo Doble fondo En el microestadio Municipal De Urlingan Categoría Super Welter Defendiendo por primera vez Su título Latino Silver Super Welter Del Consejo Mundial de Boxeo Ayer lo vimos Ayer lo vimos Hablando con él Así es ¿De quién hablamos? De Alejandro el Cuervo Luis Silva Que va a estar Enfrentándose a Oscar Alberto Paz Muy buena pelea Para el Cuervo Silva Que bueno Habrá que ver ahora En esta nueva etapa Como campeón Cómo le sienta El hecho de defender su título Y siendo nuevamente Fondista de una velada Pienso lo mismo Totalmente lo mismo Creo que acá los rivales Del Cuervo Silva Son otros Es Volver a ser fondista Como lo dijiste vos Gastón Pelear como campeón Ya tener un cinturón En su favor Y creo que viene En un segundo término Oscar Alberto Paz Sin desmerecer al boxeador Pero me parece que El Cuervo Silva Está en un panorama ascendente Donde las cosas Le vienen saliendo bien Y se lo ve muy enfocado En su carrera Si hay algo que nadie Puede dudar Que está siempre En 10 puntos preparados Totalmente Y que en cada pelea Progresa Si sin lugar a dudas Así que A estar muy atentos A lo que sucederá En ese combate Y este es uno De los boxeadores Que le gustaste a usted Categoría semi pesado Brian Nahuel Suárez Enfrentándose a Hugo David Quirós Donde va a estar en juego El título Latino Silver El mismo título Que el del Cuervo Silva Del Consejo Mundial de Boxeo Pero en la categoría Semi pesado Si cada vez que Escuchamos que Va a haber boxeo En el microestadio Municipal de Burlingan Nos imaginamos Por lo menos en la previa Que Brian Suárez Va a estar peleando Venimos hablando Mucho de él Fue un año Muy positivo Para el hombre de Burlingan A mi es un boxeador Que me encanta Siempre decimos lo mismo Alguna falencia A nivel defensivo Y esperar Esa gran disputa Con algún boxeador Más renombre Está haciendo una carrera Muy buena Está superando Los escollos A veces con facilidad Que trate De que no se vean Las falencias defensivas Y después Está todo De la mejor manera Con un boxeador Que me encanta Bueno Va a tener su primera chance Por título Cosa que no es menor Y nos dejó un audio Un saludo para la gente De Cerca del Rín Así que Vamos a escucharlo Hola gente ¿Cómo va? Habla Brian Suárez Iré a invitarlos a todos Este sábado 8 de diciembre Voy a estar peleando Por el título latino Del Consejo Mundial de Boxeo En el microestadio De Hurlingan Donde va a haber un doble fondo Junto con el Cuervo Silva Así que Nada Quería invitarlos a todos A disfrutar De una noche Linda de boxeo Mira Un saludo grande A la banda ahí A los chicos de Cerca del Rín Un abrazo Hasta luego Bueno Ahí pasa la palabra De Brian Suárez Que tiene muy buena onda Como siempre Con el equipo de Cerca del Rín Así que bueno Linda velada Que vamos a disfrutar Del microestadio municipal De Hurlingan Capitán Si velada De proyectos jóvenes ¿No? Si Los dos fondistas Llaman la atención Que ninguno llega A las 10 peleas No es verdad Ninguno llega A las 10 Pero ya tienen su nombre Y su marca registrada Así que bueno Es el progreso O la etapa Que está viviendo El boxeo argentino Bueno Nos vamos a ir Al Club Comunicaciones Capitán Porque va a haber Una nueva fecha De la Liga Metropolitana De boxeo Y vuelve el chueco Y vuelve el chueco Me contaron que si ¿Se pone el casco Y va para agronomía? Dice que si Muy bien Me parece muy bien A los piques Va a ir Fabián Me encanta cuando No tiene micrófono Y habla Es algo que no se lo van Podés sacar Magia Vamos a ir para escucharte En todos los programas Todos los programas Y lo mismo ¿Qué te crees No sé Tengo una conexión Mental con vos? Ay Dios Bueno el chueco Fabián Iglesias En el Club Comunicaciones El otro día decía Mi última fecha Que cubrí la Liga La cubrí en Comunicaciones Y ¿Dónde vuelvo? En Comunicaciones Así es Y además de una nueva fecha De la Liga Metropolitana Va a poder disfrutar Del debut profesional De uno de los chicos Que él vio nacer En la Liga Me da lástima Perderme Toda la fecha De la Liga Metropolitana Obviamente Pero me da lástima Saber que no voy a poder ver En vivo La pelea de Bautista González En este debut Como profesional Pero seguramente Desde Urlingan Lo estaremos viendo Por cerca del ring Totalmente Como lo hicimos Con el debut De Federico Grandone Cuando estábamos En la velada De Moreno En este caso En la categoría Mosca Bautista Ligüé González Haciendo su debut Como profesional Enfrentando a Marcos Oscar Alanis Y en este caso Nos dejó un audio Bautista González Así que Vamos a escucharme Hola amigos De Cerca del ring Soy Bautista González Y este sábado Voy a estar haciendo En comunicaciones Mi primer pelea profesional Así que bueno Contento de que al fin Llegó el momento Después de tantas peleas Canceladas Postergadas Rivales caídos Al fin Me llegó el momento Preparándonos a full Ajustando los últimos detalles Y feliz de que Sé que hay mucha gente Que me está apoyando Que va a ir a la pelea O los mensajes Que me llegaron En Facebook También Dándome aliento Me hace sentir muy seguro Al momento de subir Y bueno Muy contento más que nada Por eso Tranquilo Y con lo entrenado Que estoy Que creo que estoy En mi mejor momento Sé que me va a ir bien Y que hay solamente Una posibilidad Que va a ser ganar Así que bueno Un saludo para toda la banda Y cerca del ring Un abrazo grande a todos Y nos vemos El sábado Bueno Ahí pasaba la palabra Bautista González Lo notamos con mucha confianza Para su profesional Mucha confianza El hombre De Levander Jean Muy contento Es un boxeador Que me interesaba Verlo de profesional Y veremos Que sucede Como se planta En el ring Para este debut Y que se acuerde Después de su pelea Que me debe Un almuerzo Comiendo pastas En su casa Los ravioles Claro No se olvide Porque viste Que estos pibes crecen Se hacen famosos Ganan títulos Son campeones continentales Y se olvidan Que me deben Las pastas de la casa Es verdad Así que bueno La invitación de Bautista Escuchaste Bautista González No te hagas vivo Quédese tranquilo Si no se lo hacemos llegar Este mensaje Está bien Muy bien Me parece perfecto Bueno Vamos a cerrar La parte radial De cerca del ring La previa Sí porque después Se viene el bonus track Diría el Bochi Zapata Porque va a haber argentinos Peleando en el exterior Eso lo dejamos Por el bonus track Llegó 2052 Apareció Cristian Oscar Tarde Que te estás condenando A ser el segundo El campeón no va a poder Revalidar su título Y se va a quedar Con el segundo lugar Se distrajo con otras notas Con otros medios El chachegó El chachegó El chachegó Es famoso Chachegó Él ya le hacen En revistas Como a mí Somos famosos Chachegamos Chachegaron Los dos Son numerosos Bueno para la gente Del interior De la provincia De Buenos Aires Va a haber boxeo También Para los que están allí Alejados del núcleo De la capital federal Se van a poder acercar Al Club Plaza Italia De la localidad De 25 de Mayo Donde va a haber Dos presentaciones profesionales Va a estar presentándose La categoría Welter Jerónimo Nahuel Saco Sin rival Confirmado Todavía Lo mismo Para la categoría Ligero Ezequiel Lozano Que va a estar haciendo Su combate Número 20 Todavía sin rival Designado Y a unos kilómetros De ahí Muy cerquita En la localidad De Saladillo También ahí En el interior De la provincia De Buenos Aires Va a haber Además de Algunas presentaciones Amateur Una pelea profesional Anotá Irene De Certi Para boxeoras Argentinas Duelo de invictas Así lo titularía Pelea que no me la esperaba Categoría Mini Mosca Tamara Elizabeth De Marco Enfrentando a la doble Campeona nacional A Yelén Granadino Obviamente Los de Yelén Granadino A nivel amateur La ponen un pasito Arriba Para poder enfrentarse A De Marco Pero de 7-0 Contra 2-0 La verdad que va a ser Un combate Tremendo Aceleran un poco La carrera De Yelén Granadino Van en búsqueda De un combate Ya difícil Un combate complicado Y hasta de visitante Diríamos Me parece que va a ser Un duelo tremendo Esperemos a alguien Que vaya a transmitir La pelea Que se comunique Con Cerca del RIN A ver si Con Bucsadoras Argentina A ver si la podemos Levantar y transmitirla A nosotros también Porque es una pelea Que nos interesa Este fin de semana Bueno vamos a hablar Con Carlos Gasparini Quien es el promotor Quien es el promotor de esta velada Para ver que podemos hacer Y bueno capitán Y mientras saludamos A Rodrigo Fabuto Que llegó Llegó a último momento Como Cristian Oscar Sequeira Nos tenemos que despedir Pero Bochi Zapata Ya anunció Que se viene el bonus track Así es Se viene el bonus track Así que nos despedimos De FM Apuntes 98.9 Chau Lo Weissman Nos reencontramos Querido Leo Weissman Próximo jueves Nomántico En una nueva emisión De Cerca del RIN La previa La previa 438 Chau